Música Bueno, surgió por iniciativa y por el empeño y el empuje de las Madres de Plaza de Mayo. Esto fue alrededor del año 96, más o menos, podríamos decir que empieza a rondar en la cabeza de las Madres la idea de algo parecido, no tenía el nombre de universidad todavía, pero algo que iba a fructificar luego en la universidad popular. Ellas tenían un fuerte impacto por un viaje que hicieron en 1996 a merced de una invitación que hicieron los compañeros del Movimiento CENTERRA de Brasil a un campamento. Hacia tiempo antes habían tenido contacto y relaciones, pero en ese momento las invitan a un campamento. Entonces ellas ahí ven que ellos tienen una escuela de cuadros que funciona en el Mato Grosso, que apunta a la formación de cuadros políticos, en el mismo momento en que los compañeros están realizando la toma de las tierras, digamos, como algo articulado. Esto impactó mucho, como digo, en la visión de las Madres. Y ellas piensan que algo de ese orden tendría que estar sucediendo en la Argentina y ellas podrían impulsarlo, por un lado. Por otro lado, también en 1996 participan del encuentro por la humanidad contra el neoliberalismo, el neoliberalismo, la realidad realizado en Chiapas. Ellas son invitadas en representación de Argentina y allí llevan la propuesta, entre otros puntos, de que los pueblos, los movimientos, debemos crear nuestras propias escuelas y universidades. Esto lo dicen expresamente en un documento, siendo que todavía no está planteada la universidad como tal, pero llevan esa propuesta. De modo que esto se sigue trabajando internamente y una de las líneas de explicación de esto es que las Madres ven en un momento muy duro de la Argentina, donde habíamos pasado toda la etapa de la dictadura, toda la etapa de la post-dictadura, es decir, de estos gobiernos constitucionales que reproducen en buena medida las políticas, en lo económico, las políticas de la dictadura y el tema represivo en sí consolidan la impunidad de ese régimen. Es un momento realmente, una sociedad muy devastada. Y ellas entonces están preguntándose de qué manera se puede contrarrestar esto y que los movimientos que surgen constantemente contra las políticas neoliberales puedan tener continuidad, porque lo que ven es que hay dificultad en mantener las luchas. Las luchas se dan, pero siempre terminan siendo de algún modo desarticuladas. En tanto que las Madres, para ese entonces 20 años de lucha, son un movimiento que permanece y que no hay quien las mueva de la Plaza de Mayo, con toda la fortaleza que esto significa para el propio pueblo, para los propios movimientos. Entonces están pensando de qué manera esto puede resonar, amplificarse en la propia formación de los jóvenes. Y también esto apunta entonces a una formación cultural y política. Por otro lado, el otro gran eje de por qué surge la universidad es que ellas, que ya son mujeres mayores para el momento en que esto se plasma, que es el 99, 2000, quieren que cuando ellas ya no estén, su casa y su lucha no se transforme en un museo. Esto lo dicen explícitamente. Pensando en el museo en términos de ese lugar donde las cosas están estáticas y donde de algún modo están allí porque no circulan en otro espacio de la sociedad. Entonces ellas lo que quieren es que su lucha esté viva en las otras luchas, en lo que continúe, en los jóvenes y en lo que es el proceso histórico. Entonces ahí piensan, bueno, una universidad popular puede ser un lugar de movimiento y de reproducción de su propia lucha, de recreación de su propia lucha. Estos son los dos grandes ejes por los cuales surge como idea la universidad popular. Y finalmente, entonces, después de estos años de elaboración y de pensar cómo podía ser, el 6 de abril del año 2000 ellas crean la universidad popular, se inaugura. Esto sucede en una pequeña sede, digamos, que está a una cuadra de nuestra sede actual, que sigue siendo sede de la universidad popular, en un auditorio colmado con muchísimos invitados de América Latina, algunos compañeros también de Europa y con intelectuales que habían respondido al llamado de las madres. Así se crea, entonces, hace 10 años la universidad popular. Bueno, está la gran impronta de las madres de Plaza de Mayo. Es decir, nuestro objetivo es crear, como te decía, de acuerdo al objetivo que plantearon las madres, crear cuadros político-culturales. Esto significa, no que la universidad no es un partido político, las madres no lo piensan así, sino en recrear en los jóvenes la idea de que la política es un instrumento, es la herramienta para transformar la sociedad. Entonces, formación político-cultural en ese plano. Teniendo en cuenta, además, que sus propios hijos, siendo muy, muy jóvenes, habían tenido o demostraban tener una gran formación política-cultural. Y esto no es casualmente en tal o cual familia se dio, sino que es fruto de un movimiento social, de una acumulación histórica social. Entonces, las madres piensan que se puede contribuir desde la universidad popular a crear esa nueva etapa, digamos, de acumulación. Una articulación con otros movimientos. Desde ya, porque con la universidad sola no se puede crear ese estado de cosas. Pero ese sería un poco el sentido. Entonces, lo diferente de la universidad popular es justamente este objetivo y estos principios a la vez. Están a la base y están hacia donde nos dirigimos, que es propio de la impronta de las madres. Por otro lado, nuestra universidad pública tuvo, en años, décadas anteriores, además de excelencia académica, tuvo una articulación fuerte con el compromiso social. Esto, después de la dictadura genocida, 76, 83, y luego de este periodo neoliberal, de post-dictadura, quedó prácticamente desarticulada. Desarticulada en sus contenidos, digamos, académicos, y también en este vínculo, en este compromiso con la transformación de la sociedad. No es que no haya, hay, por supuesto, siempre gente que lucha. ¡Hueles! Hay, por supuesto, siempre gente que lucha, desde ya en la universidad pública. Pero no es la masividad. Esto quedó muy, muy como puesto en cuestión. Ni hablar, entonces, del sector privado. En general, empresas que buscan otros objetivos. Entonces, en la universidad popular, de algún modo, está viva esta tradición que es de la universidad pública argentina. Y nosotros, además, mantenemos vínculos con la universidad pública. Porque reivindicamos la educación pública, gratuita, libre. Nosotros, como docentes, hemos sido formados en la universidad pública. Por línea general, antes de este periodo tan pronto. Pero también hay jóvenes docentes que se formaron en un periodo no tan favorable. Y que entonces nosotros decimos, bueno, vamos a contribuir desde esta marca histórica y ética y política de Son las Madres, a que esto vuelva a ser lo normal, lo cotidiano en la formación universitaria. Y en cuanto a los sectores que llegamos, bueno, la universidad es popular, ¿no? Se llama a sí misma popular. Esto tiene varios significados. Uno de ellos es que queremos llegar primordialmente a los sectores populares. Porque nuestra formación universitaria, aún siendo gratuita, que es un rasgo que conserva, sin embargo sabemos que por otra serie de barreras culturales y económicas, los sectores populares no llegan a la universidad pública. Ni que habla tampoco de la privada, ¿no? Pero a la universidad pública tampoco llega. Entonces, es nuestro interés interesar y articular con los movimientos sociales, con los sectores populares para que se integren a la universidad. Y en cuanto a otro análisis, digamos, de sectores, también nosotros tenemos población muy joven, tenemos gente que ha estudiado, que se ha recibido, que es graduada y que tiene mediana edad y que estudia en la universidad popular. Y tenemos también estudiantes bastante mayores, ¿no? O sea, hay una integración también en ese plano. Y eso da una riqueza también, ¿no? Una diversidad de lo que es la universidad popular que es parte de este mismo proyecto, ¿no? ¿Cómo precisarlo? Nosotros creemos que el conocimiento es una construcción colectiva, esa es una de las líneas. Por lo tanto, creemos que todos sabemos algo y que todos podemos aportar y que en verdad sabemos más cuando esto se va articulando en lazos, ¿no? Tanto los docentes como los estudiantes, como la gente de los movimientos sociales, como los investigadores, digamos, no es individualmente que cada uno hace su trabajo, sino que en la trama, en el entre, entre tantos agentes o actores sociales, que se puede producir un conocimiento más profundo y además más vital para el propio movimiento popular, ¿no? Esa sería una de las líneas, la construcción colectiva del conocimiento. La otra, desde luego, es este compromiso político con la transformación de la sociedad, en primer lugar de nuestra sociedad, pero también, bueno, en articulación con América Latina. Nosotros tenemos una fuerte identidad con los procesos de independencia, de liberación, de luchas de América Latina y también, por supuesto, de todos los pueblos que luchan en el mundo, ¿no? Aunque no estén circunscriptos al continente americano. Y, bueno, hacemos diversas actividades que reflejan este concepto que se puede hablar de solidaridad, pero que también es de identidad creativa, ¿no? No es solo de la solidaridad como un sentido de dar, sino que nosotros nos nutrimos también de esas luchas, ¿no? Este sería otro eje. Y luego, en lo que sería la formación profesional, hay como una especie de cliché en lo que sería la legalidad educativa, que es la de la excelencia académica, ¿no? Se habla de la excelencia académica y con esto ya se supone que todos sabemos de qué se está hablando. Un poco es así, es un saber que, digamos, que refleje realidades, que dé cuenta de diversas realidades y que se abra nuevos conocimientos, que disminuya nuestros niveles de ignorancia. Digamos, de algún modo esto es la excelencia académica. Pero nosotros creemos que nuestra excelencia académica, además de eso, es esta articulación con el compromiso ético-político. En ese sentido, lo que para nosotros es nuestro sustrato vivo, ¿no? Porque actúa hoy, es la lucha de las madres de Plaza de Mayo como una riqueza que tenemos y que la reivindicamos y la valoramos y que a la vez esperamos estar a la altura, ¿no? De ese acontecer histórico que son las madres. Hoy día, 8 de junio, ha salido en el boletín oficial, que es donde se publican los actos de gobierno, el decreto de la presidencia, de la presidenta Cristina Fernández, creando la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo desde un punto de vista legal, ¿no? Sabemos que existe hace 10 años, pero nosotros en el año 2007, y por una inquietud, una iniciativa de las madres, nos presentamos ante el Ministerio de Educación para ser reconocidos legalmente. Bueno, esto lleva su tiempo, como se ve, y aún así ha sido muy rápido el trámite. El interés de un proceso político que ayuda a que esto sea así, no era así en otros contextos. Bueno, hoy tenemos el permiso de funcionamiento que, bueno, involucra una serie de cuestiones, pero fundamentalmente, en reflejo a lo que los estudiantes pueden recibir de esto, es que estamos autorizados a dar títulos oficiales de nuestras carreras, dentro de lo que es el área de grado. Entonces, es un cambio importante para la Universidad Popular, porque el hecho de que nuestros egresados, egresadas, puedan articularse en los sectores laborales, con títulos que les sirven para trabajar, y para nosotros tiene su importancia, porque parte de nuestros objetivos es justamente disputar la hegemonía político-cultural en la sociedad. Y entonces, también, creemos que lo hacemos de muchas maneras, ¿no? Pero una de las maneras es poder disputar en el área profesional con nuestra visión de lo que es la profesión, ¿no? Que, como digo, está articulada a estos principios, ¿no? Que te mencionaba antes, de la construcción colectiva del conocimiento, del compromiso político, de la solidaridad internacional, etc. Así que, bueno, es todo, además, un acontecimiento para el sistema universitario argentino, ¿no? Porque, como digo, está saliendo lentamente de lo que han sido décadas de desarticulación, de devastación del sistema público, ¿no? Y la educación está también en sintonía con las sociedades que conocemos, ¿no? Que son sociedades muy individualistas, egoístas, no solo individualistas, sino de fuerte competencia entre las personas. Y nosotros propiciamos exactamente lo contrario, ¿no? Una manera de convivencia cooperativa, liberadora, hasta donde puede ser libre un ser humano, ¿no? O sea, con una conciencia de la libertad que tenga en cuenta a los demás, que no sea simplemente mi libertad y después lo demás no me importa nada. Nosotros creemos que si la sociedad es así, porque hay una educación que prepara a los seres humanos para que sean insensibles al dolor de los demás, insensibles inclusive a sus propios sentimientos y sensibilidades, ¿no? Como borrarse del interno propio de la persona y, por lo tanto, también funcionales o procribes a todo tipo de manipulación por parte de los poderes dominantes, ¿no? Nosotros somos una sociedad que hemos vivido un genocidio. Como sabemos, los genocidios no se dan por casualidad, ni se dan por una mera imposición de terror. Para que se dé un genocidio es necesario que una sociedad también acepte, ¿no? Baje la cabeza, cierra los ojos y se quede insensible, aunque sea por un tiempo. Porque esto es precisamente lo que pasó en la Argentina, con diversas formas de justificación. Y esto lo vino a romper la impronta de las madres de Plaza de Mayo, justamente apareciendo en la plaza, ¿no? En el lugar público y dando a conocer lo que nadie quería saber, aunque lo sabía. Entonces, ¿para qué esto sucede? Es porque hay una educación que conduce a eso. Nosotros creemos que ha habido experiencias históricas que demuestran que es posible otra forma de construir el conocimiento, porque no es transmitirlo, sino que es construirlo, ¿no? Es poder tomar lo que nos viene de nuestras generaciones anteriores y poder dar nuestra propia visión, ¿no? Nuestro contexto histórico de procesos diferentes. Es decir, no solo reproducir, sino también crear una cultura nueva con valores que nosotros respetamos, que son justamente estos, ¿no? De la solidaridad, de la sensibilidad y la justicia, desde luego. Así que, nuestro gran desafío es poder contribuir a esa transformación de la educación, que es una transformación, entonces, a largo plazo o a mediano plazo de la sociedad. No, en una fase no vivimos en un mundo en democracia, ni siquiera en democracia, ni en plena, ni en democracia. Democracia es un desafío con muchísimas contradicciones y tensiones, donde no es que va a estar porque lo enunciemos ya todo dado. Nosotros nos proponemos como Universidad Popular y como liderario de las madres una sociedad anticapitalista y una sociedad socialista, en el sentido que le dan las madres que han comenzado desde la socialización de la maternidad, que es tal vez lo más íntimo, a todo, a todo lo que constituye una sociedad, socializarlo, ¿no? Esa idea del socialismo. Incluso en la sociedad que nosotros nos proponemos, que es esta, ¿no? Socialista, de la socialización de todas nuestras riquezas espirituales, materiales, culturales. Entonces, incluso en esa situación, que es a futuro, creemos que va a haber contradicciones. No está a todo dado. Hay que construirlo y hay que saber que hay contradicciones. Entonces, desde luego que no vivimos en una sociedad democrática, aunque en nuestro país, en la actualidad, hay avances que hace poco tiempo atrás no los teníamos. No pensábamos que este sistema, que es un sistema capitalista, ni podía llegar a darlos. Nosotros no adoramos el sistema capitalista, precisamente, pero creemos que hay que aprovechar todos los resquicios que hay para acumular y crear conciencia en la dirección en que nosotros queremos ir. Y ese paso, por suerte, en nuestra sociedad lo han dado las madres. Nosotros, como digo, tratamos de estar siempre a la altura de esa exigencia que es muy fuerte, ¿no? La exigencia de las madres. ¡Suscríbete al canal!